Según los especialistas en meteorología, el sistema de baja presión que afecta a nuestro país está generando precipitaciones débiles, situación que debe prevalecer hasta mediados de la semana. Entonces martes, miércoles e incluso hasta jueves vamos a tener acá en el Pacífico relativamente seco. Hay algunas posibilidades que tengamos algunas lluvias por la tarde o durante la noche, principalmente en las zonas occidentales de acá del Pacífico, departamento de Chinandega. El especialista en meteorología agregó que la región central, norte y el Caribe nicaragüense son las más beneficiadas con precipitaciones en este periodo. A pesar que aún a lo largo de estos tres primeros días vamos a tener lluvias dispersas, las precipitaciones deberán de presentarse de una manera mayor, tanto en cantidad como en tiempo, hacia finales de esta semana, sábado y domingo, pero siempre remarcamos en las regiones Caribe y en las regiones central norte. En cuanto a las temperaturas, se espera un incremento relativo provocado por el ambiente soleado y cielos despejados que predominan en estos días. Por el orden de los 37 grados en las zonas occidentales, acá en Managua andamos entre 35 grados Celsius y el resto del territorio se mantiene en 34 grados. Nuestros mares están en completa normalidad debido a que vamos a tener también un viento ligeramente moderado, pues pudiésemos tener algunas olas de dos metros en el litoral Pacífico Sur. En la costa del Pacífico Mar adentro, las olas pueden alcanzar una altura de 1.5 metros esta semana, indica el informe del INETER. Para TV Noticias, Román Rodríguez.